Yo, 1, 2, 1, 2, microphone check, jaja, es el JCK, el enigma, is back, jajaja No sé, no sé por qué, me quieren ver caer Cuando aún no vengan contra mí, y lo aseguro soy el último en reír No sé, no sé por qué, me quieren ver caer Uno a uno vengan contra mí, y lo aseguro soy el último en reír 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 Uno a uno vengan contra mí Cabrones, a mí no me romquen, no están a mi atura Sientan la furia de mi letradura Pa' su dolor, yo tengo cura Están acabando a su sepultura Tranquilo, friend Hey, DJ Live, yo quita el reten Que vengo en tren Por si me ven, I'm back to this gang Aguante la vara porque así le meto a esto Como el más completo, ustedes se estancaron En el modo principiante, yo sigo a nivel experto Hey, flow G, cambia el fucking ritmo Le voy a dejar ir el resto Se presenta el balonco de este movimiento El enigma Tirando la irica poderosa, el maestro de la rima Con nuevo y propio estilo Así es como yo sigo Abriendo, labrando mi propio camino Dejando mi nombre pactado, siguiendo mi destino Esto es pa' que vea, tírese quien sea 24-7, yo estoy listo para dar pelea No pierdo el enfoque pa' guerrer contra cualquiera No pierdo el enfoque pa' guerrer contra cualquiera Dime quién puede, dime quién puede contra mí Todos ellos saben que nadie va a llegar aquí Tengo la musa, tengo el flow, lo que tú buscas Tú eres el que la bota me ilustra No sé, no sé por qué Me quieren ver caer Uno a uno vengan contra mí Y le aseguro soy el último en reír 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 Uno a uno vengan contra mí JCK El enigma En combinación con Envy Record Y en la instrumental Lo mío no es cantidad Es calidad Andamos on fire Tirando más rayos que Electus, el guardián de la electricidad Yeah Yeah Boom 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 Boom